Hay audio, sí hay audio. Bueno, miren, yo quiero empezar primero indicando lo siguiente. Viceministro Roñoni, usted miente descaradamente ante las cámaras y ante esta mesa cuando se atreve a aseverar que las propuestas que estamos haciendo aquí son para destruir al micro, pequeño y mediano productor. Para tratar de justificar, atacar el acuerdo. Entonces usted está mintiendo de forma descarada. Quiero reiterarlo porque no es cierto, como ha quedado evidenciado y demostrado, que los acuerdos firmados establecieron la forma en que debió atenderse este tema. También usted miente de forma descarada cuando dice que no queremos escuchar al resto de los pequeños, medianos productores. ¿Y sabe por qué miente? Porque cuando empezamos esta fase, la empezamos según recordamos todos con los actores aquí presentes. Y después vendría una segunda fase donde eso debería resolverse. Entonces usted vuelve a mentir de forma descarada ante la opinión pública aseverando que no queremos escuchar al resto de los productores y ya aquí le han dado respuestas claras de quienes están aquí en representación de los micro, pequeños y medianos productores. Pero usted al parecer en su artimaña, en su argumentación, está tratando de desprestigiar a quienes aquí han aportado en función de lo que ustedes mismos firmaron, lo firmó Alfaro y estaban ustedes aquí, la mayoría de los que están sentados. Luego también usted miente cuando dice que hay que seguir, que hay que ir a trabajar. Si usted hubiese empezado a trabajar desde el día que llegaron al gobierno, no deberíamos tener este problema. Los que menos han trabajado son los que hoy ostentan el Poder Ejecutivo y han generado toda esta situación que ya hemos planteado. Y después usted dice lo siguiente, usted está diciendo que lo que aquí se acordó y se firmó, no se acordó y no se firmó. Podríamos buscar los videos, usted dijo que iba a revisar, la última vez que estuvimos aquí, dijo que iba a revisar los videos y que allí iba a haber y si había algo que corregir, se iba a corregir. Estoy seguro que no revisaron los videos, porque si los revisan, evidentemente va a quedar mostrado lo que aquí hemos discutido. Pero podemos entender o tratar de entender su alegato falaz para tratar de crear la sensación ante la opinión pública que su sodicio sea de paso, ustedes del gobierno no cuentan con ella, ni con su aval, ni tienen la credibilidad ante la comunidad, porque ustedes deben tener eso bastante claro. Obviamente, al tratar de, en su argucia, para no dar respuestas claras, entonces trata de embarrarnos a todos aquí como que estamos atentando contra la producción nacional. Si alguien se desgració en la producción nacional, fueron los que firmaron los tratados de libre comercio. Este servidor que está aquí se opuso. Y otras organizaciones también lo hicieron. Eso es lo que destruyó el agro. Y eso podemos discutirlo en otro momento. Pero cuando se estaban al cuarto adjunto, en el gobierno que estaba ejecutando la propia, el mismo partido que está hoy en día, ahí se estuvo destruyendo. Porque nunca se ha legislado en este país, ni para el micro, ni para el pequeño, ni para el mediano. Siempre ha sido para el gamonal. Si todos los préstamos, los insumos, y todo llega allá, al gran industrial, y no llega a la población. Pero esa es la lógica del sistema que usted defiende vehementemente. El problema fue que ustedes firmaron un acuerdo que no están cumpliendo. Y ha quedado demostrado que no lo van a cumplir. Y que su alegato final es simplemente un alegato de engaño, mentira, tergiversación, de lo que aquí estamos discutiendo. Luego, entonces, fíjese. Usted necesita quizás más refuerzo del sector que usted representa. Porque a pesar que usted está embestido de viceministro del MIDA, usted en realidad aquí está representando a los sectores esos, a los gamonales, a los sectores grandes. Usted no está representando aquí ni al micro, ni al mediano, ni al pequeño productor. Usted quiere a esos otros que detrás, al fin y al cabo, se benefician de todo esto. Ha quedado demostrado que esos sectores que usted defiende, no sólo del gran industrial, sino del medicamento, de la energía, de los alimentos, del combustible, se están aprovechando incluso de la lucha de nuestro pueblo. Porque esos si accesan combustible subsidiado, a esos se les paga arroz subsidiado, que venden como arroz especial. Esos son los que cambian la composición del arroz especial y también del arroz de primera, pero aquí entonces ustedes se declaran en que no pueden hacerle nada a ellos. Entonces, lo que queda claramente develado en su argumentación es que para justificar no querer enfrentar a ese sector que es el que tiene todo este problema enredado, como ha quedado demostrado, usted prefiere atacarnos a nosotros. Yo le recuerdo que nosotros no vinimos aquí, ninguno de los que está sentado vino aquí, sino por las circunstancias que antecedieron a esta mesa. Y las circunstancias que antecedieron a esta mesa, ustedes las conocen, ustedes del gobierno promulgaron decretos, montaron cosas, nadie les hacía caso, y para ustedes era necesaria esta mesa para tratar de recuperar de alguna manera la situación que se estaba dando. Pero nosotros vinimos aquí por respuestas concretas, de carácter inmediata a una, también hicimos planteamiento a corto, mediano y largo plazo, situación que no quisieron atender, pero ahora incluso en las medidas inmediatas hay todo este problema que usted ha mentido aquí de forma descarada. Y yo digo que de forma descarada porque la articulación que usted ha hecho realmente es irrespetuosa. Usted no se ha ido como se fue el otro, pero en mi interpretación usted es peor que el otro. ¿Sabe por qué? Porque usted se atreve a decir lo que usted ha dicho aquí, públicamente, cuando eso no es lo que nosotros hemos estado debatiendo aquí. Yo lo voy a dejar ahí, yo creo que ya la historia está claramente planteada, no sé si algún compañero va a agotar los minutos que faltan, yo voy a dejarlo hasta aquí, pero los responsables de lo que está pasando son en primera instancia el gobierno y en segunda instancia, perdón, en primera instancia las mafias, que son las que gobiernan este país, y a quienes ellos ponen al frente del gobierno para que hagan todo esto a la desgracia del pueblo panameño. He terminado, creo que es bastante claro lo que ha ocurrido y simplemente usted ha mentido de forma descarada. Gracias.